Patricia Salinas a la Torre afirma que con el gasoducto en Zacatecas se buscará traer más empresas en el estado para generar más empleos, aun cuando la única compañía que está utilizando esta obra, la cervecera, despidió a más de 150 empleados durante la semana pasada. Con la llegada del gas natural lo que vamos a fomentar es más inversiones para Zacatecas, y cuando traemos y hablamos de más inversiones hacia Zacatecas, estamos fomentando también y creciendo lo que es el empleo. Estamos promocionando a Zacatecas y hemos estado diciendo con las grandes empresas y la proveeduría, sobre todo de la industria automotriz, que ya tenemos gas natural en Zacatecas, que pueden venir e invertir a Zacatecas porque su costo de producción va a ser más bajo, porque la diferencia entre el gas normal y el gas natural, el gas LP, es de casi un 30% en su distribución de costos. Esto es un atractivo para que las inversiones lleguen a Zacatecas, y cuando una inversión llega a Zacatecas, pues obviamente que está generando empleos. Estamos en esta promoción, la empezamos a hacer desde que hicimos el planteamiento de la creación, pues ya de la infraestructura del gas natural, y así lo seguiremos haciendo, sobre todo y como lo mencionamos ahorita en la comparecencia. En el ramo automotriz tenemos dos grandes posibilidades, la armadora que se viene a San Luis Potosí y la armadora que va a estar en Nuevo León, de Kia, y que todos los proveedores están buscando un lugar cercano a esta armadora. Asimismo, comentó que la compañía cervecerana se ha comunicado con la Secretaría de Economía para informarle que se ha despedido un gran número de trabajadores. Con imágenes de Olap Santana para México Explorer, Cristian Acuña.